Superamas de casa, comidas, bebidas, postres, consejos, trucos y diversión Porque no necesitas ser una experta de rechupete Hola amigas y amigos de Superamas de casa, Soberito y hoy nos vamos a hacer un delicioso pastel de chocolate de rechupete Así que esto es lo que vamos a necesitar Para el betún o crema del pastel, que es lo primero que siempre hacemos Dos tazas y media de crema para batir También una lata de dulce de leche, si no encuentras no te preocupes la puedes poner cajeta Una barrita de queso crema que debe estar a temperatura ambiente Y esto está rapidito, ponemos nuestra barrita de queso crema en un recipiente donde también le vas a poner el dulce de leche Y estos ingredientes van a ir super mezclados, los vamos a batir perfectamente Para que después le agreguemos nuestras dos tazas y media de crema para batir Que te platico que poniéndole esto a tus hot cakes o pancakes, como le llames, quedan bien ricos Bueno ya les puse el aire, te debe de quedar en esta consistencia Ahora si nos vamos directamente con los ingredientes del pan Y para esto me voy a apoyar de una cajita de pastel que vas a decir Ah pero como verdad, bueno es que miren yo ya tengo la receta en el canal del pastel de tres leches Así que si lo quieres hacer lo puedes hacer desde un principio con harina, huevo Y nada más lo único que tienes que hacer es ponerle media taza de cocoa Así que yo no me complico la existencia y ocupo mi cajita También vas a necesitar aproximadamente una taza de fresas Y también otras grandes para decorar Al igual que todo el chocolate ya sean galletas o como quieras para decorar también Así que vamos a seguir las instrucciones de la cajita que es super fácil de hacer Así que en un recipiente voy a poner allí la harina de chocolate Y ahí dice que le ponga agua, yo le voy a poner en vez de agua leche evaporada Porque con leche evaporada queda más sabroso Dice que le ponga tres huevitos, si no es que yo sea gallina Y aceite, pero yo le pongo mantequilla para que quede más rico Así que vamos a comenzar a batirlo perfectamente, muy muy bien Para después llevarlo a nuestro molde que ya debe de estar engrasado Así que yo me apoyo de esos moldes que son de broche que están buenísimos Bueno, ya tengo aquí mi masita, la estoy acomodando muy bien en mi molde Y lo voy a llevar al horno a 350 grados por 30 minutos o según diga la caja Pues ya está listo mi pan, así que voy a dejar enfriar Y mientras me voy a hacer la lechita del pastel Y para esto voy a necesitar una lata de media crema También media taza de leche condensada y media taza de leche evaporada Lo que voy a hacer es súper fácil, voy a poner en mi recipiente Todas las leches y voy a mezclar perfectamente Si quieres menos dulce nada más ponle poquita menos leche condensada Pero yo de verdad con esas cantidades queda perfecto Bueno, pues ya que está bien frío mi pan, pues voy a desmoldarlo Y lo voy a cortar a la mitad Así que ahora sí se la vas a partir Y bueno, voy a quitar una tapa Y la tapa de abajo ya la voy a poner en un molde bien bonito Donde lo voy a preparar Lo que sigue es que en una manga pastelera le vas a poner un buen tanto de crema Unas dos tazas Y allí vas a hacerle a tu pastel, a tu panecito un margen Porque esto va a hacer que a la hora de echarle la lechita Pues no se nos vea a desbarrancar Y bueno, vas a dejar que absorba Le pones una capa de crema deliciosa Y le pones las fresitas Puedes usar también durazno Cualquier fruta que a ti más te agrade Incluso después de ponerle la fresa le puedes poner más crema Pero yo ya no le puse, le puse directamente ya mi otra pieza de pan Y repetimos el mismo proceso Le ponemos el margen, le ponemos la lechita Dejamos que se absorba un poquitín Y le ponemos harta crema Que bueno, que pa' que te cuento Está de rechupete Esta cremita también la puedes usar para tus hot cakes Pancakes en un pan tostado y bien, bien rica Vamos a decorar Yo voy a decorar de esta manera Pero tú puedes usar tu imaginación Y ponerle la decoración que a ti más te agrade Le voy a poner a mis fresas esta mermelada que se llama lava Y venden en el supermercado Y queda de verdad como si lo hubieras comprado Que tal chulada de maíz preto Nomás cuesta usar sobre mi imaginación Yo hice otro para el cumpleaños de mi niño Y así lo hice Pero bueno, tú puedes hacerlo como a ti más te agrade Hora de probar esta delicia Este manjar Con permiso A ver si no se les cae la mollera O se les rompe la hiel No, no, no Otro mundo De rechupete Quiero mandar un gran saludo A Gaby Baena Que bueno, Gaby Hace no mucho Hizo el pastel de tres leches Un beso enorme Muchas gracias Por hacer estas dulzuras Y que en verdad Ese tipo de cositas Me ponen muy, muy contenta Muchas gracias Que Dios te bendiga, Gaby Recuerda, no necesitas ser una experta El querer es poder Y nos vemos a la próxima Dios te bendiga No olvides suscribirte a YouTube Y darle like si te gustó el video Dios 8 A mi vez Cumpleaños O pa' acordar Si, 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 si Si, si 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 Si